¿Le van a regalar la Copa América a Messi? ¡Argentina es el primer finalista de la Copa América! Argentina va a llegar a semifinal o a la final por lo legal o lo criminal. La camiseta de Argentina sí le pesa a los árbitros. Las divididas sabemos que siempre son, la mayor de las ocasiones son para Argentina. Que hay una ayuda absoluta contra Argentina. ¿Cuándo se eleció la Argentina? ¿Cuándo sin controversia? ¿Cuándo sin polémica? Cada triunfo de Argentina es un clavo más en el ataúd del fútbol. Las fuerzas oscuras del deporte están conspirando para regalarle otro trofeo a Messi. O al menos eso consideran quienes ven que todo se está dando a favor de Argentina. Por ejemplo, en la semifinal, Canadá no pudo salvar al fútbol. Y la pulga marcó su primer gol en el torneo. En un misterioso offside que se desvaneció. Es fuera de lugar, me parece que es Messi, ¿no? El que de alguna manera intenta tocar la pelota. 12 segundos después. Fue de lugar, va para atrás. Y es que no son pocos los que creen que a los organizadores solo les interesa el negocio. Pues ver jugar a Leo es 400% más caro. Por lo que la orden supuestamente sería ayudarle a la albiceleste a como dé lugar. Se había ido el local de Estados Unidos. Se había ido el equipo que más convoca en Estados Unidos como es México. Y se les estaba yendo el campeón del mundo, que es el otro equipo que llena estadios. Pero las anomalías en la Copa América comenzaron desde que la CONCACAF y la CONMEBOL se pusieron de acuerdo para llevar el torneo a la tierra donde hoy dice que juega Leo. Es decir, la Liga de las Hamburguesas. Durante el sorteo, al albiceleste le quedó un grupo cómodo, sin mencionar que los cruces quedaron pactados de tal forma que no tropezaran con selecciones de alto calibre, como Brasil, Colombia o Uruguay. Aunque se acostumbra que el partido inaugural lo juegue el anfitrión, en esta ocasión se determinó que lo jugara Argentina bajo el pretexto de que era la campeona defensora. Además, la presencia de Gian Infantino al lado del presidente de la AFA, como si fueran grandes amigos, levantó sospechas, pues parece que el mandamás de la FIFA no tiene empacho en mostrar su favoritismo. Para la fecha 2 del torneo empezaron las cosas turbias, ya que en los partidos de Argent FIFA versus Chile y Canadá-Perú sucedieron faltas muy similares. Pero solo una fue castigada y, por supuesto, esta no fue en contra del albiceleste. Por si no fuera suficiente el gol que marcaron ante la Roja, un jugador estaba en fuera de lugar y hay una clarísima obstrucción al arquero Claudio Bravo. Para el próximo partido, la polémica arbitral se hace presente en la cancha donde se disputaba el clásico andino, perjudicando a Chile y eliminando las posibilidades de que los argentinos choquen en semis contra sus verdugos de dos finales. Por otro lado, Messi y sus amiguitos clasificaron caminando a cuartos donde se adelantaron los festejos, pues en Miami, la ciudad donde está retirado el 10, entregaron un reconocimiento al presi de la AFA. ¿Y dónde se va a disputar la final? Casualmente en la casa del Inter Rosita. En las eliminatorias, los presuntos amaños siguieron debido a que se designó a Andrés Matonte para pitar el partido con Ecuador, mismo silbante del controversial encuentro ante los chilenos y quien posee antecedentes turbios, que lo han llevado a verse las caras con la justicia de su país. Sin embargo, las ayudas extracanchas se necesitaron más que nunca, pues el declive futbolístico de la pulga se hizo patente en la tanda de penales. A pesar del resultado, la tri cayó dando pelea y por un momento todos recordamos al Messi mudo, pecho frío y de cabeza gacha, dado que estuvo a punto de fallarle a sus compañeros. De no ser porque el Dibu Martínez volvió para salvarle a la chamba, igualito que en el mundial. Después de los ecuatorianos, la escaloneta se volvió a ver las caras con Canadá, donde sucedió lo anticipado, la eliminación del país de la hoja de maple, el verdadero gigante de CONCACAF. Mientras tanto, los otros calificados han recorrido Estados Unidos de punta a punta, a diferencia de la actual campeona, la cual no se ha movido de la costa este. Llegados a este punto, parece una locura que se le considera al ex del Barcemoda como el mejor de la copa, dado que registra un simple gol y una asistencia. Mientras que James Rodríguez está haciendo un lindo torneo y hasta Lautaro Martínez tiene más argumentos encabezando la lista de goleo. Por si no bastara con estas estadísticas, las comparaciones con Cristiano Ronaldo volvieron a ser inevitables, pues aunque el comandante se despidió de la Euro por errores de sus compañeros, no mostró un bajón en su juego a la misma edad que tiene el chaparrito. Tal parece que la poca competitividad de la MLS ya le cobró factura, ya que solo le preocupa a pelotear con sus veteranos amigos. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Crees que Messi es mejor que SR7? Cuéntanos en los comentarios, no olvides seguir el canal y activar la campanita.